Ahora con Juan José Gómez Centurión, el doctor en ciencias políticas, Juan José Gómez Centurión, ex vicepresidente del Banco Nación también fue, y candidato a presidente. Pero vamos a hablar de este tema que nosotros también lo tocamos aquí en la radio, con distintas opiniones, obviamente, pero con esta propuesta que hay de transformar el aborto en adopción temprana. ¿Qué es esto de la adopción es la solución? Como hay un hashtag que está recorriendo el país. Lo vamos a saludar entonces a Juan José Gómez Centurión. ¿Cómo le va? Víctor Sandra desde Reconquista Santa Fe, lo saludamos. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Víctor. Un saludo enorme a toda la gente de Reconquista y muchas gracias por su llamado. Contame, ¿qué es esto de la adopción es la solución al tema del aborto? ¿Cómo lo miran ustedes? Bueno, nosotros lo que decimos es que el aborto no fue aprobado por el Congreso en el año 2018, por la presión de millones de personas que salieron a la calle a hacerle seleccionar a sus senadores, pero en la Argentina no hay aborto en cubierta que se llama ILE, mal llamada, interrupción legal del embarazo porque la vida no tiene interruptor, no tiene una perilla que dice apaga, prende, la vida es vida o muerte. No es legal porque es anticonstitucional y viola todo el prensa normativo de la República Argentina y que se lleva por año entre 20 y 25 mil niños argentinos. Y además de eso, está induciendo a nuestras jóvenes al aborto. ¿Escuchas bien? Sí, perfectamente. Ah, perfecto, yo lo escucho muy interrumpido. Bueno, decía que inducía a nuestras jóvenes al aborto porque ha transformado subliminalmente una cosa que es un delito, que es el aborto casi en un derecho, digamos, ¿no? Entonces, el año pasado, en paso de los libres corrientes, bastante cerca de ustedes, hay un fallo que es inédito y que sienta jurisprudencia, el fallo de la doctora Lagarreta, que en lugar de aplicar la ILE en el caso de una menor dos veces violada por su padrazo y embarazada, recurre al registro de adopción de la provincia, busca un matrimonio que quería tener un bebé, que se lo presenta a la madre, se ponen de acuerdo, le da una guarda temprana desde el embarazo a los futuros padres adoptivos, a los 45 días de nacido el chico y ya con sus padres adoptivos, reafrenda, reafirma la intención de la madre de dar una noxia y a los 6 meses hay una adopción completa. Con lo cual, este caso que es único y médico en esta jurisprudencia, es que la jueza atendió, por un lado, el drama de esa menor violada con un conflicto con su embarazo por el origen, que era una violación, el interés de los padres y un matrimonio que quería tener niños y no podía tenerlos, y el tercero, muy importante, considera al bebé por no ser un sujeto de derecho, tal cual como establece la Constitución, y no un objeto de desecho. Entonces, con este fallo hemos elaborado una iniciativa popular, de acuerdo al artículo 39 de la Constitución, que tiene todo este procedimiento de adopción temprana, prenatal, y además, una institución de cuido y guarda de la mujer durante todo el embarazo por parte del juez y posteriormente al embarazo para acompañarla, inclusive con ayuda económica, para promover y para ayudar a esa madre, y reemplazar a través del Congreso este procedimiento, hecho ley, por el protocolo de aborto muerto, del aborto dile. ¿Qué está faltando para esto? ¿Hay, digo, una propuesta? ¿Hay que firmar algún petitorio? Digo, ¿en qué estado está esto? Bien, le cuento. Como la cuarentena nos impide juntar las firmas en forma física, y además no sería razonable hacerlo en este procedimiento, hemos abierto un portal, de acuerdo a la ley digital que promueve los procedimientos administrativos y hemos abierto un portal, www.firmanos.com.ar, www.firmanos.com.ar, en donde la gente ingresa, puede ver el proyecto completo, la calidad del proyecto, y colocando los datos que pide la ley, con su dirección de email, nos da la firma para poder dar el debate político en la Cámara de Diputados con esta iniciativa popular. Hay que entrar directamente, entonces, www.firmanos.com.ar, y allí automáticamente podés firmar, digo, digitalmente o virtualmente, para transformar esta idea que hay, ¿no?, de el aborto en la adopción temprana. ¿Qué repercusión está teniendo esta idea? Bueno, en las redes hemos tenido más de 10 millones de vistas de esto, y en cuatro semanas y media hemos redentado las redes y estamos ya con un 20-25% de firmas. De las firmas necesarias, que son 500.000 firmas. Así que le pido a la gente de Reconquista, le pido a los santafesinos, que siempre han sido prohibidas, que han promovido la vida, que nos acompañen con la firma y que además le manden el link a sus amigos, a sus familiares, a sus parientes, para que podamos dar el debate legal sobre el tema del aborto en la Argentina, con una iniciativa que reemplaza y cuida a la mujer y busca a la mujer con el drama de la violación, para reemplazarlo por un protocolo de muerte. No puede ser que la única función a la temática de la violación, del embarazo por violación, que promueva el Estado, sea la muerte del bebé. La muerte del bebé no soluciona nada, no soluciona ni la violación, no soluciona el problema de la madre, porque queda toda su vida en la conciencia con el tema del aborto y acá estamos dando una alternativa que es una alternativa de vida, una alternativa de promoción de la vida. Ahora, digo, nos parece excelente esta idea del aborto por el adopto, pero también hay que ver esta otra parte. Te digo, tiene que haber algún proyecto paralelo para que en la Argentina sea fácil adoptar o por lo menos no sea tan burocrático, tan engorroso. Es decir, hay familias que quedan en guarda dos años con algunos bebés y terminan no dándole ese bebé a la familia. O digo, familias de la forma que uno mire la familia quieren adoptar y es muy engorroso. Eso lo estuvimos charlando la semana pasada, precisamente. Cada vez cuesta más adoptar en la Argentina. Víctor, es exacto lo que usted dice. En la Argentina es más fácil adoptar un bebé de Ucrania que adoptarlo en la Argentina. Entonces, nosotros estamos preparando todo un proyecto de ley de adopción nuevo que es complejo, porque el fenómeno de adopción hay que empezar a regular y hay que empezar a regular desde el tema de los embriones, que en la Argentina no está regulado y es un escándalo. Segundo, hay que regular y trabajar sobre el tema de todo el proceso de adopción después que el psico nace, digamos que es sumamente engorroso. Las instituciones de guarda de la niñez están siendo muy malas, muy poco efectivas, muy poco prácticas. Y además hay que hablar del tema de su probación de dientes también que en la Argentina tampoco está legislado. Pero ese es un proyecto más grande. Nosotros acá estamos tratando solamente los casos que abarca la ILE, que son mujeres que por abuso o por violación están en conflicto con su situación de embarazo. Que además es el argumento que promueve el abortismo para decir que defiende a la mujer, no defiende a la mujer. Lo que defiende el abortismo en determinados sectores ideológicos es una ideología foránea que viene subvencionado con capitales como los de Soros, los de Bill Gates, los de Rockefeller, a fundaciones que son abortistas en todos los lugares del mundo. Open Society, Fundación West, Casa Fusa, La Parenthood, Association, todas esas organizaciones se mueven con capitales mundiales que lo que buscan en el mundo es el control de la natalidad, el control poblacional. Entonces, lo que nosotros decimos es para la mujer violada o abusada hay una solución que no es el aborto, que es la adopción prenatal. Juan José, ¿cómo está viendo el país hoy? Digo, más allá de este tema puntual. Muy complicado, muy complicado. Vemos un gobierno que empezó con una medida preventiva, como era la primera cuarentena que nosotros apoyamos y valoramos porque era una medida preventiva, sanitaria, la terminó transformando en una fuerza de gobierno, se enamoró de este fenómeno, empezó con sus dichos ideológicos. Se nos cortó.